El rayito y sus radiantes de Coicoyán de las Flores Y este saludo es para el grupo Corazón Waxaqueño de Coicoyán de las Flores Y puro pa' adelante Y también para los amigos de Loma Bonita Guerrero Y saludcita por ahí Corazón Waxaqueño de las Flores Y también para los amigos de Loma Bonita Guerrero Y también para los amigos de Loma Bonita Guerrero Y también para los amigos de Loma Bonita Guerrero Los amigos de Loma Bonita Guerrero Loma Bonita Guerrero Los amigos de Loma Bonita Guerrero Loma Bonita Guerrero Y también para los amigos de Loma Bonita Guerrero Y para los amigos de Coicoyán de las Flores Y también para el amigo Fernando Chávez Loma Bonita Guerrero Loma Bonita Guerrero Loma Bonita Guerrero Loma Bonita Guerrero